La buena y del cielo detrás tu castigo Era un único rame y de rabia lloraba Y me sabe que el poder no me amé Niño no vale la pena De mancharme las manos en vivo Yo me quise y te dije en la zona Y me sabe que el poder no me amé Porque el poder no me amé Y me amé Y me amé Y me amé ¡Gracias! 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 En la escuela desgásMe las manos contigo ¡y soy que quiero a la muerte! ¡y del cielo ¡Gracias!